Ustedes no oyen las noticias, ustedes no oyen que el cáncer está acabando con la gente. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Qué es lo que los doctores dicen? ¿En su familia hubo gente con cáncer? No. ¡Haló! ¿Verdad? ¿Y cómo le salió cáncer a la persona? ¡Gloria a Dios! 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 ¡Hemos cogido la misericordia de Dios para hacer y deshacerlo! ¡Tanto! ¡Dándole beta! ¡Gloria a Dios! Dios me dio beta. ¡Gloria a Dios! Me aparté a la edad de 32 años, cuando tuve la nena, hasta la más chiquita. Antes de... ¡Gloria a Dios! ... meses de ella haber nacido, yo se hizo mi abuela con el Señor. ¡Gloria a Dios! Y no porque nosotros tengamos referencia entre los niños. A nuestros hijos, o a veces creemos que uno quiere un nieto más que el otro, yo creo que los hijos se temen de estar tan igual. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tuve mis primeros tres hijos. ¡Gloria a Dios! Perdí trabajo de ser investigador a la social, o perdí, por cuidarlo a ellos. ¡Gloria a Dios! 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 Nosotros antes... me dijeron que yo no podía verla, de ahí para aquí, de allá para acá, no me recuerdo nada. Solamente yo sé que cuando la única palabra que yo escuché fue que me dijeron, yo fuiste la culpable de la muerte de tu abuela. ¡Gloria a Dios! ¡Ay, tanto! Hermano, usted sabe lo que es eso. Si usted no sabe decir nada, no puede aconsejar que eres ese callado que se ve más lindo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Y qué es lo que me pone a orar? Yo oía eso, y como yo era tan nice, y compartía con todo el mundo, y que me necesitaba porque ahora yo siempre estaba ahí. Yo dije, bueno, aquí la gente van a saber quién soy yo. ¡Gloria a Dios! La única manera que yo puedo hacerle la aguja a esta familia mía, es saliéndome de los camiones del Señor. Yo creí que eso no estaba mal. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo cogí en octubre 21, me recuerdo, no, no, en agosto le dije al pastor que yo tenía, le dije, dé un corte a mi hogar, porque usted sabe cómo está su vida espiritual. Así es. ¡Gloria a Dios! Si usted sale para allá afuera es porque usted quiere, porque lo hice yo. ¡Gloria a Dios! Nosotros los pastores siempre estamos dispuestos para orar por usted. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo sabía lo que era mezclar una bebida con sola, yo creía, me daban sola y yo bebía, 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 me gustaba. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hasta que un momento yo me encontré con ese pastor, le dije, cuando usted me va a esconder a mi vida es frío, fue hasta que... ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No, hasta el sol de hoy no me llevo un corte a mi hogar. ¡Santo! Yo me salí de la iglesia, porque la única persona que me estaba me empujando y le dije, Igualmente, quien era esa vieja. ¡Santo! Era ella. Y como a faltar ella, usted no... yo no sé si usted sabe que cuando falta un ser querido a su lado, que siempre está ahí pegado. ¡Así es! Yo tuve que despegar ocho meses de María. ¡Aló! Ella está hablando conmigo por ahí, pero me chufla las dos. ¡Gloria a Dios! ¡Santo! Me dice el pastor, ay, hermana, es que tuvimos compromiso. Yo, está bien. Me salí. Y cuando me salí, en mi cuarto, esta que está aquí con el niño, la hija de mi mamá, yo tenía cinco años. Yo me metí en mi cuarto. Yo hice todo lo que el diablo me dijo que hiciera. ¡Gloria a Dios! Me vestí de negro. Porque una piedra, ¿qué es la piedra? Símbolo, dureza. El vino rojo, un pacto. Hice ese pacto con Satanás. Donde le dije que yo quería ser diferente mujer. Quería hablar de diferentes formas. Quería hacer lo que me diera la gana, pero yo quería mentarme primeramente mi familia. ¡Gloria a Dios! Como en mi familia son los dos que dicen que son cristianos, que los ven cristianos alabando a Dios. Pero cuando salen de esa puerta para afuera, se os crearon que era una de lucha. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Le dije al diablo, yo creo que tú vas a estar conmigo. Y yo no tengo familia que bregan con sanquería. Pero no sé cómo lo hice. Por eso tenemos que tener cuenta cómo hablamos. ¡Gloria a Dios! Porque el diablo está pendiente a cuanto mínima palabra usted diga. Y yo diga. A hacer pacto de ahí, decía. ¡Mami! Que esa peste que huele de abajo de la puerta. ¡Bo! ¡Apesta! Claro que pecado apesta. ¡Gloria a Dios! Y ella me dijo que... Y yo abrí la puerta, ella me dijo. Salió cogiendo donde espalda. Y yo, esa, no es mano, no es mano. Pero es que era esposo mío y me dijo. Lo que tú te... que te lo hiciste. Y yo le dije. Dios cumple, pero también el diablo cumple para engañarnos y en ese momento comencé yo a beber después la marihuana no puedo beber la cocaína en la herida porque Dios permite hasta hacer colinas gloria a Dios cuando yo llegué que estaban en ese culto descendido en la iglesia donde iban los dioses yo no sabía lo que estaba pasando porque yo vivía en un lío ni se presentó nada más por uno yo llegué allá, hermano yo digo desnuda con una miniscote con un descorte que solamente me tapaba gloria a Dios borracha, colorada, con la botella cuando ellos me vieron arrañando las razas las familias matos ellos me vieron wow porque te pasó gloria a Dios vamos a criticarme vamos a ayudarme gloria a Dios aleluya tuve bastante tiempo fuera de los caminos señores yo hablaba para toda clase lenguaje y ella la entendía ella sabía los lenguajes de cada uno de los espíritus que había dentro de mí gloria a Dios cuando yo cogí le dije a a la iglesia que firmó el viernes gloria a Dios el sábado llegábamos a las 5 de la mañana amén como la canción que canta por ahí yo los aventuras a las 5 de la mañana digamos con todo el tiempo y esto todavía dormimos allí un gatito y es arte que cuando uno coge el amor la comunicación como que uno se se desea con los hermanos y yo estaba así embarrada en el pecado que la gente no me conocía yo lo puse a saludar y yo no sabía ni quién yo era el espíritu que estaba dentro de mí decía otro nombre pues entonces ellos tú sabes no sabían pero si le doy gracia a Dios que entre medio de todo eso cuando iba a la discoteca cantaba coritos gloria a Dios en la iglesia cantaba canciones del mundo no quiero estar aquí tú sabes en los asientos sentados así como ustedes y la muchacha me dice pero mi hija pero qué es lo que te pasa tú vas a los club y a los party y te pones a cantar coritos a verlo y disfrutarlo bien oh glory y tu vas y y y Gracias.